¿De qué coño estás hablando? Permitiste chufarme el negocio Cuando estás muy abajo Esto es una película de género, no pretende mostrar ninguna realidad Hay veces que coincide Pero claro, es que de lo que habla la película sobre todo es del lado oscuro del ser humano Y eso por desgracia lo tenemos Pero no, yo creo, me da la impresión de que los guionistas sí que se han sumergido bastante En la sociedad gallega por algunos detalles Pero no pretende hacer una denuncia social o mostrar una realidad No, vamos, en ningún momento nosotros hemos trabajado en esa dirección No, bueno, lo que pasa es que es un personaje de composición Entonces lo que sí que ha llevado es un proceso un poquito más largo y más detallado Y una búsqueda mucho más, entre comillas, tranquila, con más tiempo Para poder dar, no solamente con el personaje, sino con el personaje que fuese a favor de obra A favor de la película El momento más duro fue el frío El frío con la lluvia artificial En fin, y bueno, y también la secuencia de las cucarachas Tener que tumbarte entre un montón de cucarachas Para una persona a la que le dan mucho asco las cucarachas es bastante complicado Sí, un poco es eso Es que te crees que eres el rey del mundo, que nadie es más fuerte que tú Y siempre, siempre, siempre hay alguien Y siempre luego hay alguien y así continuamente Pero bueno, es que es así No, bueno, el personaje Lucas Realmente, bueno, hace ya un año que lo dejé Volví para hacer el último capítulo de la temporada pasada Pero lo que me pasa a mí con... O sea, la decisión de... No de dejar los hombres del Paco, sino de dejar a Lucas Es porque son muchos años con el mismo personaje O sea, trabajando yo el mismo personaje Entonces llega un momento que a mí ya no me motiva tanto ese personaje Ya no me sorprende tanto Ya no encuentro cosas Puede que el público siga viendo el personaje Pero yo ya no lo veo dentro Entonces creo que es el momento de decirle adiós Como se le dice adiós a casi todos los personajes Y seguir adelante Agallas Eres bueno Sí, señor Eres muy bueno